Hay momentos en que uno no elige. Aquella fue la primera vez que pisaba en la Tierra del Sur. A él debió pasarle en ese lugar. Talor, olvídate de lo que pensaba que sabía del vino. Quería otra cosa. Ya lo entenderás. ¿De verdad queréis escribir sobre mi padre? No le conocía, pero sé que llevaba años escribiendo esquelas de su difunta esprosa. Está bien. Tú necesitas tu artículo, pero yo necesito saber quién era mi padre. Para la fiesta de la vendimia tenemos que tener lista la nueva bodega. ¿Eso cuándo es? El 15 de septiembre. Me dice Milagro. Pero antes me gustaría saber quién era ella. Podría ser Lucía. Es guapo, ¿eh? El arquitecto. Eso lo vio para su trabajo. Tira los ojos. Te presento a Lucía Vega. Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida. ¿Y prometida? Ojalá lo fuese. Esta que os voy a contar es una historia que comienza en 1958. Querida Lucía. Y que se extiende durante casi 40 años. ¿Esos caminos a dónde llevan? ¿Quieres verlo? Éramos como una gran familia. ¿Por qué tiene ningún compromiso con mi mamá? Yo no tengo ningún compromiso. Lo tiene la familia. Vámonos. Vámonos tú y yo. Yo no quiero hacer daño a nadie. Vámonos lejos. Pero no puedo. Querida Lucía. Ya falta menos para encontrarlos.